Es un pupino en gimnasia y viene a demostrar quién es la verdadera liebre. Dicen, la época de Patricio ya pasó. Presentamos, Arian León. Arian León, me está teniendo eso. Pero hay un escapuchado más. La última bomba. O encapuchada, puede ser. Es el último. Titulares. Es hombre, creo. Suena por ser el primer gimnasta peruano en clasificar a unos Juegos Olímpicos. ¿Otro gimnasta? Podría ser en la competencia Patricio Parodia. Eso está bueno porque sube mucho el nivel. Estoy acostumbrado a competir en torneos de trascendencia mundial. Está bueno. Este chico. ¿Qué más? Para mí la gimnasia no es un hobby, es mi vida. La vida, la ama. ¿Este chico ha estado antes en un reality? Me dicen que ha estado en combate. Ha estado en Esto es Guerra. Y actualmente pertenece a la Federación de Gimnasia del Perú, señores. O sea, que le gana a Pato en gimnasia. Es cosa seria. O sea, que le gana a Pato en gimnasia. Le gana a Pato en gimnasia. Porque Pato Rechín está comenzando. Y es más chivolo todavía. Ay, ¿qué se siente? Ya pasan los años, Pato. Está calentando para entrar. Mira, mira. ¿Quién será? ¿Quién será? Por favor. Voy a traerlo, Maylón. Sí que tenemos muy buenos competidores. Pero estoy preocupada. Falta muchos históricos acá. ¿Y ahora? Y es la última bomba del arroyo. Pero recuerden también que vamos a ver quién son los conductores. ¿Quién se queda toda la temporada? Nathalie, no sé si acá al amigo le han puesto un vestuario de madera. Porque tiene la espalda más dura. Es gimnasta, pues madre. Esos músculos ya están preparados desde chiquitos. Me dicen que son de los rostros más jóvenes. Pero tiene mucha experiencia, Picharichi. O sea, no es un novato seleccionado de gimnasia. Que gimnasia es pura fuerza. Pato, ¿cómo es fácil la gimnasia? ¿Es difícil? ¿Es difícil? Sí, ¿no? Mucha disciplina. O sea, ¿consideras que acá el amigo puede ser un buen competidor, Patricio Parodi? Sí, sí. Muy bien. Lo bueno es que Pato está nuevamente en práctica. Él ha comenzado a tener mucho más. Así que vamos a ver. Y prepárense porque muy pronto se viene el casting nacional buscando nuevos rostros, nuevos guerreros para reality. Más visto de la televisión peruana durante 10 largos años vendidos a 5 países en Latinoamérica, amigos. Así es. Así es que si tú nos estás viendo y sientes que tienes todo lo que necesitas para estar aquí el día de hoy, aguántense porque ya se viene el casting. Muy bien, el seleccionado nacional ha defendido a los colores patrios en más de una ocasión. No le molesta que lo llamen chico reality, pues para él la competencia es lo más importante. Chicas, soltero y sin compromiso, joven y con un físico envidiable. Para él la gimnasia es un deporte serio y no un hobby como para Patricio. ¡Patricio! ¡Malva! Si diera que el Pato es un pupito en gimnasia y viene a demostrar quién es la verdadera liebre. Dicen, la época de Patricio ya pasó. ¡Sí, no! ¡Presentamos a Adiós León! ¡Adiós León! ¡Esto es guerra, no! ¡Cuidado! Pero se nota que es ágil, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Es que es ágil! ¡Todo bien preparado para todo el hombre! ¡No sabe la fuerza este chico, ah! Si te quedas sin cabeza. Casi le saca el juego a Nathalie. Adrián, discúlpame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escúchame, si a mí me pasa eso, quedo como muy abajo de la arena. Como Juan Gabriel. No regreso nunca más a la estrenada. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Oye, me muero. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches, bienvenido. Esto es Guerra, ¿Cómo te sientes? Entonces, discúlpame, pero sácate el polo que estás sudando. Sácate, señor, señor. ¡Arián León! ¡En esto es guerra, por Dios! Nathalie, me invitas una torta de chocolate más y me voy de la casa. Déjate de cosas, ¿sabes? No, ya. Esto es una humillación, ya. Vamos a preguntarle, Arián, ¿cómo se siente de estar? Por favor, es seleccionado de gimnasia. Todo orgullo. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, Perú. La verdad que muy ansioso, muy contento de estar acá. La verdad, había que cerrar la presentación con broche de oro. Así que vengo acá recargado a dar todo de mí, aportar en lo que sea el programa y, por supuesto, aprender, porque a todos lados se va a aprender. Eso me gustó, eso me gustó. Quiero hacerle una consulta a Adrián. He visto en el Instagram que Patricio está entrenando justamente con él. Padre, ¿cómo ves a Patricio? ¿Cómo es su nivel de gimnasia? No, Patricio, vamos entrenando ya un poco más de dos semanas. La verdad que muy bien. Le recomiendo que siga así. Esperemos que recupere el nivel y lo mejore. Él sabe que yo lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Ahí está, su coach. Y le doy los tips de gimnasta profesional a él. Es su coach, señor. Me gusta eso. Es su entrenador. Muy bien. Lo que muchos no saben es que Patricio, de niño, hacía gimnasia. Por eso, no es que él recién se ha metido. Él en el colegio, desde chiquito, tiene esta disciplina que creo que es importante que todos lo tengan. Así que me imagino que debe estar así al nivel, al nivel. Vamos a ver cómo será esta competencia, ¿verdad? Bueno, Arián. Así. Bienvenido, Arián. Arián, te invito a que pases, por favor, con todos tus compañeros. ¡Bienvenido! Eso es. Yo me voy a recuperar. De golpe. Me voy a recuperar. Chicos, la fuerza que salió, Arián, me muero. Pero ahora vamos con Jaco y Zuli, que tienen algo que contar. Nati, para que recuperes esa lesión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!